Este video mostrará cómo determinar el máximo factor común de dos o tres enteros para ayudar a factorizar el máximo factor común a partir de las expresiones dadas. El mayor factor común de dos o más enteros es el mayor entero positivo que divide cada uno de los enteros. El 1400 también se conoce como el máximo divisor común, o 1400. Y la PIO 84 solo puede encontrar el 1400 de dos números a la vez usando el comando GCD. Entonces, mirando el primer ejemplo, queremos factorizar el máximo factor común a partir de la expresión 60X menos 72. Y dado que los dos términos no tienen ningún factor variable en común, el mayor factor común va a ser el máximo común divisor entre 60 y 72, o 60 y negativo 72. Así que vayamos a la TIO 84 y determinemos el mayor factor común. Presionamos matemáticas, flecha derecha una vez para numerar. Queremos usar el comando GCD, ¿cuál es el mayor divisor común? Podemos bajar la flecha al número 9, o simplemente presionar 9. Y luego ingresamos 60, luego negativo o positivo 72. Solo ingresaré 72, cerraré el paréntesis y entraré. El máximo común divisor, o máximo común divisor, es 12. Y nuevamente, no hay factores variables en común entre estos dos términos, y por lo tanto ahora tenemos que factorizar 12 de la expresión. Sin embargo, antes de hacer esto, escribamos los términos como productos con el 1400 de 12. Podemos escribir 60X como 12 veces 5X. Menos, podemos escribir 72 como 12 por 6. Si no supiéramos que 12 veces 5 es igual a 60, podríamos tomar 60 y dividir por 12, lo que nos daría 5. Y lo mismo aquí, si no supiéramos que 12 veces 6 era 72, podríamos tomar 72 y dividir por 12, lo que nos daría 6. Pero ahora que tenemos los términos escritos como un producto usando el GCF, ahora factorizaremos el GCF, que nuevamente es 12. Entonces, si factorizamos 12, nos quedan 12 veces la cantidad, 5X menos 6, y ahora hemos factorizado el mayor factor común de la expresión. A continuación, se nos pide que factoricemos el máximo factor común de 56X a la décimo quinta, más 32X a la décima, más 24X a la quinta. La calculadora gráfica no nos ayudará a determinar los factores variables del máximo factor común, pero nos ayudará a determinar el máximo factor común de los coeficientes de 56, 32 y 24. Así que comencemos con eso. Recuerde que la TI-84 solo puede encontrar el 1400 de dos términos a la vez usando el comando GSD, por lo que para encontrar el 1400 de tres números, tendremos que ingresar esto de una manera diferente. Presionamos matemáticas, flecha derecha una vez, número 9, y luego haremos lo mismo nuevamente, así que presionaremos matemáticas, flecha derecha, número 9. Y ahora ingresaremos los dos primeros coeficientes de 56, 32, y luego un paréntesis cercano, coma, y ahora ingresaremos el tercer coeficiente de 24, cerraremos el paréntesis e ingresaremos. Entonces, el máximo común divisor o máximo común divisor de los coeficientes es 8, que es parte del 1400. Y ahora mirando los factores variables, el primer término tiene 15 factores de X, el segundo término tiene 10 factores de X, el tercer término tiene 5 factores de X. Todos tienen 5 factores de X en común, y por lo tanto X al quinto es parte del mayor factor común. Y ahora escribamos cada uno de los términos como un producto usando 8X para el quinto. 56X a la decimoquinta es igual a 8X a la quinta por 7X a la décima, más 32X a la décima es igual a 8X. A la quinta por 4X a la quinta. Más 24X al quinto es igual a 8X al quinto por 3. Entonces ahora factorizaremos el máximo factor común de 8X al quinto de cada uno de los términos, lo que nos da 8X al quinto multiplicado por la cantidad, 7X por el décimo, más 4X por el quinto, más 3. Espero que hayas encontrado esto útil.